Hola telenovelas, soy César Ébora y aquí en Llena del Amor interpreto a Emiliano Ruiz de Teresa. Los invito a que se pasen un día de telenovelas. Adelante, siguen. En esta escena mi hija ha tenido un accidente, estamos en un hospital y tengo el apoyo de Nettie Solamente, de Laura Flores. Y en ese intercambio, en ese momento de unidad con Nettie, llega precisamente mi esposa, Acela Robinson, y pone el punto final y todo cambia en la situación. Entonces se convierte en una escena dramática. Tanto trabajar con Laura como trabajar con Acela es un gran placer para uno como actor. Yo particularmente lo disfruto muchísimo trabajar con estas dos maravillosas actrices. Y realmente creo que la pasamos bien, o tratamos de pasarla bien, aunque la escena sea dramática. Incluso le estamos buscando matices a la escena, cosas que no vienen en el texto. Como un poco enriquecer lo que está sucediendo en la pantalla, o lo que va a suceder en la pantalla con otros elementos. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? ¿Y tú? ¿Qué? ¿Estás cuidando a nuestra hija o estás calentándole la oreja a la cualquiera? ¿También te hace la pérdida? ¿Es cargada? ¿Cuál es? ¡Alcanzártelo! Esto es una pequeña muestra de lo que es un día de telenovelas. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el foro 11 de Televisión San Miguel. Los espero en la próxima.